Hola amigos de YouTube, después de unas semanas de ausencia, hoy comparto a ustedes la primera parte del recorrido por los atractivos culturales de Zacapuasca. Iniciamos el tour en el Zócalo de la ciudad, donde se encuentra el Palacio Municipal, que data de 1890 y cuya fachada de cantera mezcla estilos bizantino y greco-romano. Su arquería está hecha a base de cantera proveniente de Apulto. Como dato curioso, la que fuera entonces la primera dama del país, Carmen Romero Rubio de Díaz, hizo traer directamente de Italia 19 balcones de hierro, que fueron colocados en la fachada principal y a los costados del palacio, así como un barandal que comunica el segundo nivel, los cuales son aún visibles en la actualidad. En los altos del palacio se encuentran expuestas dos obras realizadas por el artista zacapuasteco, don Luis Toral González. La primera, el mural de la batalla del 5 de mayo de 1862, obra que conmemora el primer centenario de la histórica batalla entre el ejército francés y las tropas mexicanas, conformadas por indígenas de la sierra norte de Puebla. Y en ella se aprecia al general Ignacio Zaragoza e integrantes del batallón zacapuasteco. En el Salón de Cabildos se encuentra resguardada la segunda obra del ilustre zacapuasteco, denominada Costumbres y Tradiciones, la cual muestra a gente de la región portando trajes típicos, danzas, ornamentos religiosos y monumentos emblemáticos de Zacapuaste. En los bajos del palacio se encuentra ubicado el Museo Xolalpancayi, que cuenta, entre otras cosas, con vestigios de las culturas prehispánicas que habitaron la región. A un costado del museo se encuentra el archivo histórico, que exhibe a su entrada un hermoso juego de ajedrez, hecho de talavera, cuyas piezas representan a quienes formaron parte de la batalla de Puebla. Por un lado, el rey es Napoleón III, y la reina su esposa Eugenia de Montijo, y los peones son soldados franceses. Por el otro, el rey es Benito Juárez, y la reina su esposa Margarita Maza de Juárez, y los peones soldados acapuastas. Asimismo, se encuentran expuestos documentos originales de la época de la intervención francesa, el porfiriato, la revolución mexicana hasta nuestros días, los cuales son de libre acceso al público. Es así como concluimos el primer recorrido por los atractivos culturales de Zacapuastia. No dejes de seguirnos. Si te gustó el video, manita arriba. Hasta la próxima.